2. Celaya, Guanajuato. Dos elementos de tránsito fueron agredidos a balazos, justo afuera de una agencia de vehículos. Según la información de testigos, los agentes le marcaron el alto a un vehículo por una falta avial, pero antes de que pudieran detener sus motocicletas, otro vehículo llegó desde atrás y sin mediar palabra abrió fuego contra los uniformados. Los oficiales trataron de resguardarse, pero no llegaron muy lejos, resultando lesionados por las balas. En el lugar quedaron tiradas las motocicletas y más de 20 casquillos percutidos al parecer de arma larga, además, tres vehículos más dos estacionados en la calle y uno en la agencia, recibieron varios impactos de bala. Tras la agresión, los sujetos lograron huir de la zona con rumbo desconocido y los oficiales fueron trasladados a recibir atención médica, donde por el momento su estado de salud se desconoce. La zona fue acordonada por elementos de los tres órdenes de gobierno, hasta la llegada del personal de la Fiscalía de Guanajuato, quienes quedaron a cargo de las investigaciones. La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía de Guanajuato, quienes quedaron huir de la zona con rumbo desconocido y los oficiales de la zona con rumbo desconocido y los oficiales de la zona con rumbo desconocido y los oficiales de la zona con rumbo desconocido.